El Gobierno de las Ocurrencias ha presentado este lunes un sistema de verificación, de mayoría de edad, en acceso a contenidos para adultos en Internet. La herramienta, finalmente escogida, después de manejar varias, ha sido una especie de carnet digital con un bono de credenciales de 30 accesos o 30 sesiones válido durante 30 días que permitirá entrar en dichas páginas. Se tendrá que identificar con su DN electrónico y una aplicación instalada en el móvil. El objetivo es impedir que quien no tenga 18 años no pueda entrar en este tipo de contenidos. La idea fue del ministro para la transformación digital, José Luis Escriba. Parece broma lo que cuento, pero es totalmente en serio. También se contempla una modificación de la Ley General de Telecomunicaciones para que la Comisión Nacional de Mercado de Competencia pueda bloquear aquellas plataformas o páginas con contenidos de este tipo, si no incorporan mecanismos de verificación de edades. Para tal fin, el Gobierno está en conservaciones con proveedores de Internet como Movistar o Vodafone, con el fin de que permitan bloquear estas páginas. La pregunta es, ¿cuántos miembros del PSOE no usarán sus propias medidas? Pues prácticamente todo seguro.